y 30 establecimientos nocturnos fueron sellados definitivamente en el sector de Turingia en la localidad Suba por los constantes delitos de alto impacto relacionados con el ruido, riñas, lesiones personales y homicidios. Con la estrategia Bájale al Ruido, Súbele a la Vida, la Secretaría de Seguridad, la Alcaldía y la Policía Local llegaron hasta los locales comerciales para sellarlos y garantizar los derechos de la comunidad para vivir tranquilamente. Una de cada cuatro llamadas que hacen los cubanos a la policía es por ruido, que de no ser atendida termina normalmente en una riña, en una lesión personal o en algunos casos extremos en homicidio. Por eso la Alcaldía ha establecido un top de 32 establecimientos de bares y discotecas que son reincidentes cada ocho días, que no cumplen las normas de convivencia y que por eso estamos sustanciando con los inspectores de policía los cierres definitivos de los cuales le pedimos a la policía materializarlos como ordena la ley.